¿Qué hay Yarianos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, que estén cargadísimos de buenísima vibra. Como vieron en el título de este video, nosotros ahora mismo nos encontramos camino a comprar todo el menú de McDonald's. Y si ven que la imagen está un poco oscura, es porque obviamente eso va a ser de cena, porque no podría yo comer todo eso de desayuno. El caso es que por muchos meses ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera un todo el menú de McDonald's. Y yo, pero ¿por qué es esto? ¿De qué se trata esto? Yo sé que yo como mucho, pero bueno. El caso es que este fin de semana me puse a investigar qué era eso que tanto me pedían. Y vi que un muchacho subió un video sobre eso hace mucho tiempo. Después de eso, María le subió un video. Después de eso, What The Chic subió un video. Y yo dije, ah, ok, pero no quise ver los videos de ellos, porque yo quiero adivinar de qué se trata esto. Y yo voy a hacer lo que yo pueda. Se supone que es como que yo les voy a hablar del menú, o me lo voy a comer todo. O cómo es el asunto, yo no sé. Lo que sí sé es que ustedes me van a acompañar. Y eso sucederá después de que yo diga, comencemos. Ok, ahora sí que estamos llegando al McDonald's porque tuvimos que pasar de un McDonald's a otro porque estaba lleno. O sea, es fin de semana y los McDonald's aquí se llenan porque en mi ciudad solamente hay tres McDonald's. Pero hay un detalle. O sea, yo no entiendo por qué McDonald's no patrocinó este video. Debería pasos tener este video porque tiene demasiados clientes y porque yo voy a admitir, bueno, en este mismo instante que yo amo McDonald's. O sea, que esto no va a ser un gran esfuerzo para mí. Yo no entiendo ni para qué me retan a cosas que yo amo. Porque McDonald's, señores, me encanta. Y yo sé que todo el mundo me va a estar juzgando en los comentarios. Especialmente porque yo estoy vestida de gimnasio, porque estaba en el gimnasio. Entonces todo el mundo va a decir, Yarisa, eso no tiene coherencia. Tú estás vestida de gimnasio. Te encanta McDonald's. Pero, señores, yo soy un ser humano. Yo tengo mis debilidades. La fila para entrar al McDonald's. Miren para atrás. Este, más de 25 vehículos. Esto se está poniendo como muy imposible. Yo no sabía, pero nada más a mí se me ocurrió. Todavía que hacer un lunes en la mañana era. He llegado, mundo cruel. Ni la puerta puedo abrir. La fila no está larga aquí adentro. Solo me falta ver cuánto yo voy a durar aquí esperando. Ok, esto es una orden muy extraña. Porque yo quiero una cosa de cada una de las que existen en el mercado. Ajá, pero yo no sé si me suena. ¿Quieres una cosa de cada cosa que hay en el mercado? Lo mismo que sucede. Este es el bico. El número uno. Yo no sé si es 4 de libras. El número 3 es el bico sufrido. Bueno, la chica me aseguró que ya eso es todo lo que existe en ese menú. Así que vamos para allá. Hay un grupo de personas que descubrió mi video. ¡Eso no fue nada! ¡Me descubrieron! Tengo que servir lo que es. ¿Ustedes ven las dos secuencias? Yo no puedo con todo esto. Yo no puedo. De acuerdo. Ay, fue un caos. Créanme que esto va y este carro va inundado de un olor. Pero de acuerdo a la cantidad de dinero que me hizo, no estoy entendiendo nada porque me lo encontré muy, muy barato. No entiendo. Literalmente hizo como 70 dólares. Entonces no entiendo nada. Yo creo que el menú de aquí es más limitado entonces que el de otros países. Porque yo pensé que eso me iba a hacer como 200 dólares. Y yo le dije de todo. Échame de cada cosa. Ella me echó supuestamente de cada cosa. Pero yo lo estoy viendo como que poco. Hasta el guineo. Hasta la banana me echó el cambur, el guineo, todo a la frutita. Me echó tres postres distintos. Me echó el frappé que hacen. Me echó los jugos que hacen. Yo no estoy entendiendo nada. Pero es hora de que comience la acción. Ok, ya estoy aquí. Ya tengo las manos limpias. Ya vi qué fue lo que yo pedí. Pero hay algo aquí que yo no sé qué es. Que no me gusta cómo huele. Huele fatal. Huele mal. No sé cuál de esas hamburguesas es, pero es por ahí. En esa zona es que está lo que no huele bien. Porque yo consumo muchos McDonald's, pero siempre pido lo mismo. Porque yo una vez pedí un McChicken, algo así que es de doble pollo. Me gustó y jamás intento otra cosa. Entonces, yo creo que casi nada de esto yo lo he probado. Y voy a comenzar con esto que no entiendo ni siquiera qué es. Explícame. Primero que nada yo siento que aquí faltan cosas. Pero la tipba insiste, insiste que eso era todo lo que vendía. No, debe haber más. Yo digo eso porque en otros países yo veo los menús y eso es hamburguesa, hamburguesa. Pero tal vez como esta ciudad está abandonada en el medio del mundo, pues es que qué es eso. O sea, me va a gustar porque a mí me gustan los pepinillos y me gusta la carne. Pero como que lo veo tan simple, yo ni siquiera sé qué es esto. Aquí dice original and tasty hamburger. Ah, me acabo de enterar que en el McDonald's de mi ciudad ya no le echan queso a ninguna hamburguesa. Que todo el queso tú lo tienes que pagar extra. Ni siquiera el cheeseburger, que significa que lleva queso. Y yo le dije a la tipa, ok, bueno, déjame probar esto. Yo sabía que me iba a gustar. Mira, primer día que voy a probar la ensalada de McDonald's y... Es esto que no sé qué es, pero es muy grande y pesa mucho. ¡Wow! ¡Qué rico está eso! ¿Qué es esto? Yo ni sé qué es, pero él me endivino así solo... ¿Sabes cómo te hizo? No, y si me lleno antes de que venga todo. Porque explícame, ya yo estoy a asustar. Ya se me cerró el estómago. Acaba de destacar que yo nunca había pedido una de estas vainas. Ni siquiera sabía que existía. Esto se llama... ¿Y por qué se dice Maccafé? No sé, pero eso no es un café. Eso es como un frozen de jugo y es de mango. Así que yo supongo que va a estar buenísimo. Y por primera vez me pedí un Maccafé también, así que yo espero que te vienan. Antes de yo continuar, yo quiero ver aquí qué es lo que no me gusta para salir de eso desde el principio. Esto es un... Venga, pero esto no le ponen los nombres ya. Esto debe ser el doble pollo. Esto tiene dos... Dos pollos. Esto debe ser el Mac Chicken. Y le echaron queso. Yo tuve que pagar todo el queso extra. Gracias. Por cierto, a mí no me gusta la salsita esa. Yo le digo mayonesa. Que le echan a los McDonald's. Entonces yo le dije que no le echan a la mayonesa ninguna. Y déjame ver a qué sabe esta cosa. Este es el Mac Chicken. Este sí. Pero este también me encanta. Este es el Mac. Ahorro después. ¿Te quieres saber cuánto cuesta eso aquí? El equivalente como a cuatro dólares. Y viene con las papas, la soda, viene con todo. Este es mi bebé. Este es mi sándwich favorito. Bueno, lo so, porque es casi lo mismo. Lo único que esto es como una versión económica. Mmm. Y este pica. Mmm. Este yo me lo voy a comentar. Lo probaré aquí. Me está gustando este reto. Me está gustando. Nelky, que también está aquí. Todos me tienen que apoyar emocionalmente. Nelky, dime cuál hamburguesa que tú te vas a comer. Déjame probar, aprovechar para probar el juguito de mango. Matao. Ay, no. No, 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 no. Mi refresco. Es fray, por favor. Déjame seguir con mi misión inicial de ver cuál de estas cosas era. Ah, mira, por fin le pusieron el nombre a una cuestión. Dice, bacon triple. O sea, que tú tienes triple bacon. A mí me gusta el bacon, pero nunca, nunca. Ay, señores, yo no soporto ver los pedazos de cebolla así en los sitios. Así grandísimo. Jamás. O sea, yo ni siquiera sabía que le echaban cebolla. Si yo hubiese sabido, le digo que no. Esos pedazos de cebolla me tienen desconcertada, porque a mí la cebolla no me gusta dentro de las cosas. Solamente afuera. Pero tienen mucho bacon. Mucho bacon. Así que los recomiendo. Mira, por fin que un McDonald's se ve como el de la foto. Eso está mal. No lo hagan en casa. Nunca huelan en la comida. Mi papá, mira, si ve este video a mi papá, yo estoy jodida. Porque a él no le gusta que yo haga eso. A mí no me va a gustar esto. A mí no me va a gustar esto. Yo lo siento. Mmm, mmm. Mmm, mmm. Eso sabe muy fuerte, cebolla. Muy fuerte, cebolla. Yo creo que es esto lo que no me gusta como huele. Y nunca en mi vida había visto esto tampoco. Aquí dice, signature craft. Perdónen mi inglés, pero signature. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo nunca había visto eso en un McDonald's. Supuestamente es guacamole. Y huele muy mal. Era eso que olía. Inundó en Meneginda. Inundó mi casa. Hay que salir de esto rápido. Ojalá que sepa bueno. Tiene un pollo ahí todo quemado. O sea, eso es lo único que yo puedo apreciar. La lechuga está muy bonita. Por cierto, que en mi ciudad, yo no sé si en su ciudad, díganme en los comentarios o puede hacer eso. Pero aquí, tú puedes ir a cualquier McDonald's y decirles que tú quieres entrar a la cocina y ver todos los procesos. Y automáticamente te dejan enterar. O sea, tú puedes entrar y ver todo. Y puedes ver los vegetales, cómo frían las papas. Ya yo les he hecho un par de veces. Porque como yo frecuento McDonald's, tengo que ver más o menos que es lo que yo estoy entrando en mi organismo. Y siempre bien, siempre pongo la prueba. Así que déjame yo comerme estos vegetales con mucha confianza. ¡Pita! Esta cosa pica. Y mucho. Y no me gusta como saben. Y mira, le echaron la mayonesa y tiene unos trozos de cebolla, señores. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Nunca me lo dijeron. No, es que esto no. Es que este video, es que esto está mal. Este yo lo había escuchado mucho. Mucho, pero nunca lo había pedido. Se llama Cuarto de Linga. Cuarto de Linga. Oh, en inglés. Estoy amando. Estoy amando también. Bueno, el caso es que esto sí se ve bonito. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué no me usé ese nombre de ellos? Y una cebolla blanca y cruda. Porque huele a crudo. Voy a morder en ese kilo. Porque tampoco me voy a multiplicar. Me encanta. ¿A quién más le gustan los pepinillos? Vamos a hacer un team pepinillos. Si tú llegaste hasta esta parte del video, comenta con el hashtag, teampepinillos. Ahora sí detecté que ya no me lo he hecho todo. Porque ¿dónde está el otro lado? Es normal que viene en un conito. El sonde. ¿Y dónde está el sonde? Esa tipa no quería vender. Bueno, lo que pasa es, yo creo que no les conté esta parte, pero todo el mundo estaba enojado en la fila. Muy enojado. Atrás de mí había como seis hombres. Y ellos preguntaron varias veces como, ya. Ya. Y entonces ya la muchacha estaba como media presionada. Pero bueno. Espérate, déjame probar el café. Ok. A mí no me gustan mucho los cafés porque yo no soy cafetera. Mi mamá, mi tía, mi abuela son. O sea, desde que se levantan tienen que tomar café. Yo no tanto, pero a mí sí me gusta el café frío. Así que mis expectativas están muy altas. Déjenme ver. Oye, pero venden el café bueno. Y con caramelo. Aprobado. Me encanta. Perdonen, es tan desagradable comer con brackets en frente de la gente. Muy desagradable. Yo nunca en mi vida tampoco me había pedido una de estas cosas. Nunca. Esto es un wrap. Oye, se ve bonito. Aunque yo me imagino que en México seguro no lo hacen con esta tortilla. Porque en México esta tortilla no es muy común. Rayos. La próxima vez que yo haga este reto, Tengo que, en serio, pedir todo sin cebolla. Porque si esto tiene cebolla también, no va a tener sentido. Después ustedes me van a estar criticando en los comentarios diciendo A ti no te gusta nada, a ti no te gusta nada, a ti no te gusta nada. No, lo que pasa es que a mí no me gusta la cebolla cruda dentro de las cosas. Es simplemente eso. Y lo que pasa es que la cebolla está dentro de casi todo. Pero bueno, déjame probar este wrap. Me gusta, pero... Tiene mayonesa. Y mucha. Mucha. Yo soy la única persona que no puede ni ver la mayonesa. A mí me da una anuncia. Pero déjame darle el crambol de oliva porque el pollo está buenísimo. Las papas fritas de McDonald's, que a mí me encantan, pero ya están frías. No importa, para adentro, sin complejo. Una cosa, yo no me decido cuáles son mis papas fritas favoritas. Si son las de McDonald's o las de Taco Bell. Yo no sé si ustedes han probado las de Taco Bell, pero me parecen tan ideales, tan perfectas, que yo no sé por qué decidir. Antes de continuar, vamos a probar esto, que yo nunca he pedido en mi vida, pero con este looking, saquen su conclusión. Después no me estén juzgando, diciendo, tú te quejas mucho porque ¿qué es eso? O sea, y mírate, le robaron la cajita a Kentucky Fried Chicken. Si este video llega a 50 mil likes, me voy a comer todo el menú de Kentucky Fried Chicken. Ah, bueno, ese sí, ese sí es chiquito, ese menú. Coy grande. No sé. Pero bueno, yo siempre pido lo mismo. Se supone que en Kentucky Fried Chicken yo me comería una de estas piezas y me encantaría, porque estas son las que me gustan a mí. Solo que esto yo en realidad no sé ni qué decirle. Déjame ver. Ojalá que no pique. McDonald's, dejo de freír pollo, porque ¿para qué tú frías el pollo? Si tú lo vas a hacer así, no fría el pollo. Mira, 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 mira. Mi abuela fría el pollo más bonito de ahí. Ay, señores, este es el cielo. Bueno, yo sé que me van a criticar. A mí me van a criticar por todo en este video. Empezando por los chicken nuggets, porque van a decir que es la peor cosa de consumir, porque todo el mundo me lo dice. Cada vez que yo me compro un paquete de chicken nuggets, me dicen, ¿tú sabes el daño que hace eso? ¿Tú sabes con qué hacen eso? Entonces, no me digan ahí debajo con qué hacen esto, porque ya yo una vez incluso vi un video y ya yo como que lo supere. Supuestamente eso de que es plástico, dije que eso no es pollo, pero hay muchas cositas porque... A mí me encanta la salsa agridulce y también me encanta la salsa barbecue. Pero yo conozco gente que detesta la salsa barbecue, no sé por qué. ¿Cómo tú puedes? Entonces, ¿con qué tú comialitas? Bueno, o sea, hay que untarle su respectiva salsita. Ese pollo sí, mandona, ese pollo sí. Ok, los dos siguientes sándwiches, bueno, hamburguesas, las dos siguientes hamburguesas, ah, no, no son las mismas cosas, porque ya yo dije, bueno, pues lo mismo. Uno es McBurger Supreme y el otro el Big Mac verde. Como yo nunca he probado el McBurger Supreme, yo lo voy a probar primero porque yo sé que el Big Mac me encanta, me encanta. Entonces, yo voy a probar este porque si me sale algo mal, pero ¿por qué es? No. Mira toda la mayonesa que tiene eso. Mira. O sea, esa tipa. Yo, a mí me veo esto. Aunque también puede ser que ella diga que eso es una mayonesa, porque eso me ha pasado, que yo he pedido cosas sin mayonesa y después yo voy a reclamar. Me dicen, pero es que eso no es mayonesa. Déjame morderlo por esta esquina. Tú viste. El bollo de mayonesa que salió. Una pregunta, ¿por qué yo voy a probar el Big Mac si yo me lo como cada rato? Como que no tiene sentido, yo sé que es delicioso. Después del doble pollo, el Big Mac es la mejor cosa que tiene McDonald's. Ah, entonces, aquí tengo que aclarar algo, que eso es lo que me gusta del Big Mac y también me gusta de... Venga acá. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está la hamburguesita del... del Happy Meal? No entiendo. Yo creo que esa fue la primera que te comiste. ¿Esa era? Ay, pues con razón que estaba tan buena. Oye. Ah, pero con razón. Señores, perdón. La primera hamburguesa que yo no sabía lo que era, era la hamburguesa del Happy Meal. Ahora fue que yo vine como a entender porque no la encuentro por aquí. Con razón era que me gustaba porque a mí siempre me ha gustado. Y también me gusta el Big Mac porque aunque tiene cebolla, la tienen como picadita miniatura. Y eso me encanta porque no tengo como ese pedazo de cebolla. ¿Ustedes entienden? No sé si ustedes entienden, pero estos son problemas nada más que existen en mi mente. Señores, esta cosa se ve bien. Se ve bien. Yo no sé si les había dicho a ustedes. Venga, yo creo que yo nunca les había dicho. Yo amo el tomate. O sea, yo como tomate todos los días. Me encanta el tomate, pero como que... Bueno, por lo menos aquí en la casa lo picamos finito. Le echamos vinagrito, le echamos sal, cosas así, pero como que tal vez como que tan grande. Como que no me lo figuro. Pero bueno, el pollo se ve bien. Todos los vegetales, mira, se ven muy bonitos. Me gusta. A mí, yo no como eso. Yo nada más se lo he hecho los jugos verdes. Entonces, ¿cómo es esto? Porque es así ya. Yo no sé, yo me lo voy a comer así directo porque yo no entendí realmente. Pero como que no me simpatizan. O sea, está bien que yo tengo ropa fitness y que yo debería estar completamente conectada con este tipo de comida, pero no. O sea, yo voy al gimnasio para poder comerme mis hamburguesas. Pero bueno. No, esto tiene que llevar algo porque eso no sabe ganar. Por eso que no me gusta ninguna de esas cosas porque no saben ganar. Lo que sí les digo es que todo eso está súper fresco. Muy bien, maldonas. Muy bien. Pero no, no puedo. Pero es ofensa. ¿Y qué es esto? Un super wrap. Un super wrap. Y uno ni siquiera sabe. Ah. Aquí dice desprende aquí para abrir. Uh. Pero es una tecnología muy... ¡Wow! ¿Y qué es esto? Ay, señores, miren. Tres, dos, uno. Super wrap. Ahora, Magdala, me puedo contratar para su próximo comercial. Gracias. Lo voy a hacer mejor de ahí, por supuesto. Y me voy a comer el wrap completito. Pero está bueno. Oye. ¿Quién llegó? Mmm. Mmm. Oigan. Me gusta. Y mira, tú puedes elegir crispy o grillón. Les tengo una buena noticia y es que ya cuando voy por el postre, o sea, yo mando un mensaje masivo por WhatsApp diciendo que si alguien quería venir a comer hamburguesas a mi casa y vinieron mis amigos. Así que ya todo esto pasó a la mesa y ellos están allá muy entretenidos mientras yo paso con el postre. Déjenme decirles que yo amo el apple pie de McDonald's. Si ustedes nunca lo han tratado, yo se los recomiendo demasiado. Yo no sé por qué me dieron dos. El caso es que yo nunca he probado uno que se parece a esto, pero lo que tiene adentro es el relleno esta fresa porque a mí no me gusta nada que tenga relleno de fresa. Yo soy una persona rara. Si tienes relleno de chocolate o relleno de fresa por ahí no me verán, no me verán a Yariza. Yo soy una mujer. Creo que yo soy realmente porque las mujeres siempre quieren cosas con fresa y cosas con chocolate. Pero déjame comerme esta cuestión que yo, este lo voy a esconder porque yo me lo voy a comer aunque sea mañana. Yo lo entro en el horno y lo revivo al día siguiente. Ay, es que a mí me encanta todo con canela también, señores. Yo amo la canela. Esa es mi debilidad. Ay, Dios mío, señores. Qué rico huele eso. Llegué a la mejor parte. Me encanta. Aprobado. Yo debería abrir una fábrica de Apple Pieces. Esto se debitió. Esto no está bien. Ah, por cierto, de los McFlurries, ese es mi favorito, de Oreo. No porque me gusten las Oreos, sino porque me gusta la sensación de, no sé, como esa galletita durita porque yo amo las galletas. Especialmente las galletas María. No sé si alguien conoce las galletas María, pero bueno, yo las conozco. Y me gusta esa sensación como de cosita dura, pero ahora hay un pequeño problema. Un pequeño gran problema. Y ven acá. Y esto es de chocolate. ¿O fue que se puso negro? Ah, no que yo sea racista, sino que siempre yo lo veo blanco y como que ahora lo vi, este chocolate. Mira, yo nunca había visto eso de este chocolate. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video y díganme en los comentarios de qué otro negocio yo tengo que comerme todo el menú. Si de Burger King, si de Kentucky Fried Chicken, si de algún negocio local. No sé, pero rétenme porque tengo que probarlo. Bye. Ay, espérense que se me olvidó cómo era. Recuerden que yo los quiero, los amo, los adoro, que les mando un besote grandísimo, un abrazote y que nos seguimos viendo por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!